También podemos ver los diseños anteriores de la señora Goom. Por supuesto, señora Melis. Visitaremos la fábrica textil con la que trabajamos. Podríamos usar su diseño para el concurso, pero debemos trabajar en él. No hay problema, como guste. Tengo otros diseños para mostrarle si usted quiere verlos. Solo espero que podamos capturar la verdadera esencia que queremos. Veo que se están entendiendo. La señora Melis no confía en la gente tan fácilmente. Para ser honesta, señor Hakan, cuando dijo que iba a contratar a una chica de afión, no estaba convencida. Pero ahora que la veo... Muchas gracias. En realidad, aún debemos conocernos más. Trabajar en equipo es algo muy, muy difícil de lograr. Debemos acudir al mercado con algo muy novedoso.